Yo sé que te gusta, te estoy encantando Abre la puerta que tengo empezando Abre que voy, caminando Abre que voy, en el cumple Abre que voy, cuidando de los corazones Abre que voy, lo dejo a cabo Abre que voy, creerlo bonito Abre que voy, lo dejo a cabo Abre que voy, si bien lo dejo a cabo Abre que voy, ser como ¿Quién es? Silvio Sista con Pepe Baza, camina ¿Quién es? Oye, Oscar y Miguel Melchota ¿Quién es? Pedro Pedrito Pedro ¿Quién es? Oye, Oscar y Miguel Melchota 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 Bailando salsa A ver, que no es como carceros A ver, que no es como carceros Amina